Cinco no se respeta. El convenio 161, por ejemplo, el artículo 6, claramente habla de que a nosotros nos deberían de consultar. No hay nada de eso. Por eso nosotros desconocemos. Solamente he venido, señorita periodista. Mire, nosotros no vamos a entablar ningún tipo de diálogo. ¿Sabe usted por qué? Porque legalmente nosotros pedimos, o sea, el pedido del pueblo es de que Dina Boloarte sí o sí tiene que dar un paso al costado. Por ejemplo, tenemos una decisión firme nosotros de una vez que Dina Boloarte dio un paso al costado, recién nosotros nos vamos a retirar de la capital de Lima. No importa, moriremos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida porque también siguen llegando hermanos de Lima, que diga de la región de Puno. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias porque este sistema ya nos tiene harto. O sea, hay leyes que nos favorece a los pueblos originarios. Esas leyes se pisotean. Para nosotros no existen normas, no existen leyes. La policía, por ejemplo, estamos marchando en las calles. Pacíficamente nos cierran las calles. Entonces, ahí es donde se provoca el enfrentamiento. Y nosotros, el pueblo, no tenemos arma. ¿Con qué nos vamos a defender? ¿No? Difícil, ¿no? Mira, el día de ayer, por ejemplo, a Quemarropa nos han disparado con casquillos. Lo tenemos los casquillos. Hay pruebas fehacientes. Entonces, por eso es que he venido yo a decirle, mire usted, termino esto y usted me pregunta. Mire usted, el día de ayer nos ha provocado la policía. Por eso vengo a decirle a Dina Buluarte que renuncie a su cargo. Por favor, no queremos más muerte. Y lo vamos a responsabilizar. O sea, todos los actos de crimen, de asesinato que van a suceder acá en la capital, va a ser ella responsable. Y solamente quiero pedir a la región de Puno y a todo el Perú que estamos presentes en estas marchas, unidad. Hoy o nunca. Bueno, realmente ese es el pedido del pueblo.